Tema 3. Definición de acreditación. Los procesos de acreditación son más exigentes pues incorporan fuertemente los procesos misionales, es decir, los educativos, los que son incluidos extensamente en la autoevaluación y revisados por pares académicos, tanto para el director como para las áreas de conocimiento impartidas, bienestar e infraestructura. La acreditación apunta sustancialmente a valorar la capacidad de la institución para sostener en el mediano y largo plazo su proyecto institucional y educativo, sus instrumentos de gestión, su capacidad para enfrentar y dar respuesta oportuna a los rápidos cambios que plantea el entorno. La acreditación es un testimonio que da al Estado sobre la calidad de un programa o institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. Este proceso ha estado muy ligado a la idea de la autonomía y la autorregulación, complementada con la exigencia de rendición de cuentas que se hace a la educación superior desde distintos sectores sociales. Por tal motivo, debe subrayarse que la legitimidad del sistema está fuertemente ligada con los propósitos de la comunidad académica misma y sus interacciones con la sociedad. Dicha legitimidad es el resultado de una larga deliberación en la que se han venido logrando consensos alrededor de los puntos centrales del sistema, el modelo y sus fases, el concepto de calidad, los factores y características, la metodología para la autoevaluación, la evaluación por pares, entre otros. La evaluación externa se entiende como un complemento a estos procesos y por lo tanto, los actos de acreditación expresan fundamentalmente la capacidad de autorregulación de las instituciones. La acreditación surge atendiendo a la necesidad expresada en múltiples escenarios de fortalecer la calidad de la educación superior y al propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad. Se presenta además en un momento crítico como respuesta a los imperativos del mundo moderno, que otorgan un carácter central a la calidad de la educación superior como medio de desarrollo del país.